Seguimos en el río Coralaque, son las 4 y 5 de la tarde del día de hoy, 24 de abril. En estas horas de la tarde, ¿cómo podemos ver el río Coralaque de esta coloración? Así presenta la coloración del río Coralaque del día de hoy, 24 de abril. Ahí está el señor alcalde, está haciendo la verificación de esta contaminación. Está muy intensa la coloración, señor alcalde. Sí, este tema ya es preocupante, por cuanto ya las autoridades de UEFA, Energía y Minas, han visto cómo está esta situación. Es lamentable, verifico, que nos puedan dar una solución permanente para las nuevas fachas, ya que son los que toman directamente estas aguas para poder descargar las chacras, asimismo para el consumo de los animales. En este momento ellos están totalmente aislados, no tienen agua en este momento para poder dar a sus animales, mucho menos para regar. Efectivamente, lamentable, por cierto, la verificación que estamos haciendo. Este es de todos los días, señor alcalde. Efectivamente, mire, ha pasado la lluvia. Muchos dijeron, son los últimos rezagos de las avenidas, pero sin embargo, ya no hay lluvias. Y visualizamos cómo está esta moderación de este río. Si comparamos con el río de Chojata, donde baja de Lichuña, es totalmente cristalina. Un llamado a tal vez a todas las autoridades nuevamente. Sí, no, en realidad hay que poder ayudarnos a poder dar una solución permanente al centro de la pacha, no solamente es afectar a pacha, más abajo tenemos Matalaque, está Quimiscaquillas, o más Tecualaque, pero vayamos solucionando en partes. Cuando nosotros nos encontramos en Cabecera de Cuenca, solicitamos que este proyecto de la derivación de agua de Matazo, se presenta al Ministerio de Agricultura, sea financiado lo más antes posible. Gracias, señor alcalde. Así están, amables veedores de este video, seguramente lo van a apreciar. Estamos en el mismo río Coralaque, la autoridad del gobierno local de Chojata, el ingeniero presidio Alejandro Mamani, está haciendo la verificación. del nivel de contaminación que tiene este río de Coralaque. En esta zona saben ver animales como ganado, pero ya no podemos ver, porque este agua ya no se puede consumir, por el ganado vacuno. La fauna ya no existe en este río, mucho menos, del recurso hídrico, como eran las truchas. Hace años, debido a esta contaminación que se produce, o que se ha hecho un daño irreparable, a este río Coralaque. La fauna ya no existe en el río Coralaque. Así está el nivel de contaminación.